Let's go Tremendo bazucón se llevó Gente tenemos proyectiva por 20 bajas El oro viene Viene con hambre La neta no te voy a mentir Gente hace un calor extraordinario Donde vivo Aquí donde yo vivo no hace tanto calor usualmente Últimamente hace un poco de calor Así que no deja ni respirar Estoy harto Alguien que mande a dormir un ratito el sol Que le den hace unos días de descanso No sé Gente ¿Quién de aquí usa la WCP? Está rica En todo México está horrible el calor Pero es como Es como algo específico ¿No? Algo especial ahorita Hay como O sea un evento Como los del Fortnite Está provocando más calor Estoy mal Nos vamos a morir Ya fue La neta si es un calor Muy desagradable Es por la clavícula Ni perra idea de que hables Pero la neta si ¿Cuántos horas están rosa? Déjame checo rápido ¿Cuántos horas están rosa? Clima Saltillo Estoy a 31 grados Hace ratito llovió Nomás por eso Si no estaríamos a 37 34 Mínimo En Monterrey estuvimos a 40 Toda la semana Ah pero es que tú solito Pues tú vives en Monterrey ¿Sabes? GG O sea si vives en Monterrey Ya lo tienes que aceptar Ya fue Yo por ejemplo Que vivo en Saltillo No lo acepto Pura ver Échenle el calor A los de Monterrey No pero si O sea si vives en Monterrey Pues ya O sea pero yo por ejemplo Donde yo vivo No No es común Tener que tener El clima prendido Pues Cero común Cero Y ahorita Si yo no prendo El clima Literalmente Se me derriten Los huevos Y pues me gustan Mis huevos Sólidos ¿Sabes? Enteros Es que ustedes saben Que yo no soy bueno Haciendo muchas horas Yo no duro nada Es re bueno Get the fuck Of me brother Yeah Oh Tiene un WSP Outticket Ok Good beams Como ven los beams Que tengo un point o no O falta La neta Están honestos Wey La WSP Está Wey Está Full Ricarda Wey Un vato Va a caer Del cielo Esa madre Y le voy a fallar Todas las balas Va Wey Que tenemos las 20 bajas O es más Es más de 20 O ya cumplir el pinche Reto gente Más No me hubieran dicho Gente Ya me pusieron nervioso No sé si subiera el techo Gente No me han dado la baja Wey Nah Me la vas a dar o no O me vas a robar Jueguito Oh Ya ya Let's go Ready Verito Alguien llame a Verito Que andamos cumpliendo Preís a diestra y siniestra No seas mamón Que estaban las escaleras Men Si escuché algo Wey Pero Nada No me lo esperaba Wey Se le salió El gargajo Wey De Lolita Yala Wey Nos escuchó En mi pantalla Oh gente La neta Wey Ayer O sea No tenía hambre Wey Era la noche Wey Dije yo Pues que me doy Wey Como para Terminar mi fin de semana Épicamente Wey Eh O que me regalo Pues Y me regalé a mi mismo Wey Una hamburguesita Wey Full dura Con queso empanizado No mames Es un pinche monstruo Wey Un Frankenstein Ahora ¿Cuál fue el pedo? Hoy amanecí No Incluso ni siquiera fue amanecer No fue cosa de amanecer Wey Hoy El resto del pelotón está marcado Mi mamá Hacia tarde O sea O sea Allí en la noche Wey Ya me dolió Ya me dolió la panza Wey Pero un Wey Entonces me levanté Como cuatro veces Hoy a cagar a agua Wey Así feo Pero agua Si eso es que Que te sientas Y Es una pinche Presa industrial Wey Estuvo feo Pero full cake Wey No mames No mames Ya después Ya después de las 10 Ya después de las 10 de la noche Yo diría que no Es que tener un metabolismo Así grotesco Wey Antes el mío es un poco lento Pero como sufrí ayer Pero como sufrí ayer No debes de comer hamburguesas Después de las 10 de la noche Y un video mío Es que ni siquiera dolía Pero o sea Era como Como que wey Que hueva wey Toma Chango Buena no Pero si gente Que más les puedo decir Yo estuvo Noche complicada Ir a mi compa Paulo Londra Wey Y que más les cuento Gente Pues eso wey No sé O sea Como que tengo El estomago bien sensible Antes wey Antes tenía un pinche estomago Así de caballo Wey Podía comer Lo que quieras Wey Todo bien Sabes Pero ahorita Wey A la ver Me deshidrate Dejente tanto cake Juanito táctico Te faltó hacer un poco más táctico Ahí juanito Si me permites Oh wey No mames Pero me están dando No vas a ir al baño otra vez Que la verdad no hay tanta bronca wey Porque voy rápido Pues nomás me limpio pura agua La verdad ando full cerdo Wey gente Disculpenme wey Pero Me gusta ser transparente Con mi comunidad Váyanse la Es lo único bueno wey O sea no te quedas Hay un rato Nada Vas un wipe Y el logro Wey agradece eso Porque el logro Es de esos que de repente O bueno De repente O sea A menudo wey Tiene el bug De la caca infinita Wey Tú sabes cuál es ese wey No sé yo Que es como un fallo genético Gente Que no nos tenemos Practicalmente cuando vas al baño Te limpias Y pues Está sucio Te limpias Está sucio Te limpia Así como con dos roy's De papel wey Ya las nalgas Wey las tienes todas Sangradas Así de tanto roce Wey Está feo wey Realmente Alerta Alerta ¿De serio? Sí Acumiendo Dios mío, güey Lo escucho como si me está pisando Las orejas, gente Como dicen los chavitos, bien Con el puro miedo me basta, compadre No, te comiste el bait, eh Con todo y patatas te lo comiste También te comiste el bait Oh, my God Comiendo el full bait, güey A mí que no te pase lo mismo nomás, güey Mascarita A Miguelito Viene Miguelito Miguelito Oh, qué duro No mames Soy Ben 10 No Minita Minita Ponte un steam, desgraciado No tengo balas en nada, primo Bájese de ahí Bájese de ahí, compadre Bájese de ahí, compadre Uno para cuatro, gente God damn, güey Uno para cuatro, gente God damn, güey Ya casi no queda tiempo Completa la misión Es que cómo, güey Cómo voy a sobrevivir esto Cantepuelco No mames Nixta, Lubis Métanse, métanse Ya suena No Cantepuelco No, me caí Por favor Abuelito Eran cuatro Y abajo de mí, bro Y, gente Y, es que una partida Otra cita de gato La reacción Lyud Y Y Y Y Y Y Y Y